Hola amigos yo soy Fersabala y hoy les traigo un nuevo video para el canal, el día de hoy estoy seguro que el video les va a gustar vamos a actualizar el launcher del sistema de nuestro dispositivo de Xiaomi con la capa de personalización de MIUI 12 esta actualización nos trae una función que estoy seguro que les va a ayudar muchísimo además nos hace navegar por el sistema de una manera más práctica sobre todo cuando ponemos las aplicaciones en ventanas flotantes y lo mejor de todo es que funciona en dispositivos con Android 10 y en dispositivos con Android 11 así que si quieres saber cómo hacerlo no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente con el video lo que vamos a hacer hoy es vamos a actualizar el launcher del sistema de nuestro dispositivo de Xiaomi con la capa de personalización del MIUI 12 y no importa la versión de Android que tú tengas en este caso yo tengo la versión de Android 10 así que si tienes Android 10 o Android 11 funciona de igual manera que es lo que te permite hacer esta nueva capa de personalización por ejemplo si yo tengo abierta una aplicación lo que me permite ahora es ya no ir a una esquina sino que ir directamente a la parte superior para ponerlo en ventana flotante por ejemplo la suelto ahí y ya me aparece en ventana flotante incluso lo mismo con cualquier aplicación que te permita la ventana flotante por ejemplo si estoy en Instagram por cierto te invito a que me sigas en Instagram si aún no lo has hecho ya pronto estaremos sorteando algo por ahí así que ve rápido a seguirme a Instagram y hacemos la prueba ya no tengo que ir a una esquina sino que ahora solamente soltándolo en la parte superior ya la aplicación se queda en ventana flotante esta nueva función te trae con esta nueva actualización en el launcher del sistema por ejemplo yo tengo aquí otro dispositivo y a este no lo tengo actualizado y qué es lo que pasa cuando yo abro alguna aplicación por ejemplo si abro la aplicación del Chrome tengo que buscar la esquina y luego tengo que esperar que el dispositivo me vibre o me salga este anuncio de suelte para añadir y ahí recién me estaría funcionando esta ventana flotante entonces chicos si quieren actualizarlo va a ser bastante sencillo vamos a ir aquí abajo al link que les estoy dejando recuerden es un link directo es un link personalizado propio de Fersabala así que si valoras mi esfuerzo no olvides darle manito arriba a este video vamos a ir rápidamente aquí esto es lo que nos va a aparecer aquí en el link lo que vamos a hacer es solamente darle tap en esta opción y vamos a esperar que la aplicación descargue voy a cerrar aquí el idioma y como pueden ver me sale para aceptar la descarga acepto la descarga recuerden este launcher del sistema solamente me permite como se pueden dar cuenta ni siquiera me permite bien ponerlo en ventana flotante pero tengo que hacerlo aquí para que recién se quede en ventana flotante vamos a ver qué es lo que sucede después de que nosotros actualicemos aquí está la descarga voy a abrirlo directamente desde aquí me va a salir que hay una actualización le voy a dar en instalar esta actualización recuerden esto es oficial esto es un paquete oficial así que no se preocupen no va a haber ningún problema cuando tengan actualizaciones va a actualizar con total normalidad ya está actualizando voy a esperar que me dé aquí la opción de listo y eso sería todo como pueden ver ahora ya me aparece abrir en este caso abrir le doy aquí en abrir y eso sería todo la primera vez que vaya a la pantalla principal va a ser un poco lento porque estaría actualizando como pueden ver pero eso sería la última vez que nos da de esta manera por ejemplo ingreso y voy a la ventana principal y ya va con total normalidad incluso las animaciones han cambiado las siento mucho más ligeras y vamos a ver si ahora ya me permite hacer esto de la ventana flotante con mayor comodidad voy hacia la parte superior y como se dan cuenta ya me aparece allí con cualquier aplicación voy a hacerlo nuevamente con el Chrome entonces ingreso arriba lo suelto ya está mucho más rápido la ventana flotante por cierto también tenemos el feed de Google así que está bastante buena esta actualización se los recomiendo muchísimo y como pueden ver en este dispositivo yo estoy con Android 11 y también funciona así que no hay ningún problema está funcionando con la versión 11 de Android y si a ustedes no les permite instalar esta versión una de las opciones que ustedes pueden hacer es lo siguiente ir a aplicaciones vamos a ir a la opción donde dice aplicación si no me permite instalar lo que vamos a hacer es aquí en aplicaciones vamos a buscar launcher y aquí me aparece el launcher del sistema así que voy aquí lo que podemos hacer si es que no nos permite actualizar pues solamente vamos a darle aquí en nuestro launcher del sistema vamos a dar desinstalar actualizaciones y de esa manera cuando volvamos a instalarlo ya nos permitirá instalarlo e incluso si a ti te presenta algunas fallas este launcher del sistema puedes desinstalar las actualizaciones de esa manera te quedarás con tu anterior launcher del sistema si te gustó este video no olvides de darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí abajo porque vienen más videos y si no estás suscrito te lo perderás conmigo será hasta la próxima recuerda yo soy Fersabala bye bye